Saba con toda la tranquilidad del mundo, espera que termine el partido, Ortiz, pasado para Furchi, le va a quedar a Marcone, la pone para Beredetto, Ortiz, perafa, gol, 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 gol. Gol, Beredetto, gol de Arsenal, el tiro del final le va a salir, la desesperación de varios y el empate agónico a través de Beredetto que ha ingresado en el segundo tiempo con uno menos, lo empata Arsenal. Parecía que se cortaba la recha de Unión pero no, otra vez sobre el final le empatan en una acción en donde creo que tardan en salir a Vendaño. Aquí está, el pelotazo al medio, Ortiz con esa media vuelta, a media espera fan y Beredetto ingresando, marca el empate. Cuando parecía que se gestaba después de nueve meses un triunfo de Unión, sobre el final apareció el empate de Beredetto y Arsenal que lo grita y festeja sobre el final. Gracias. 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 Gracias.